Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy como veis por el título tenemos un presupuesto épico de 4.250€. La verdad es que el precio no encaja exactamente con el presupuesto, algo que ya comentaré hacia el final del vídeo. Y aparte de eso, pues vamos a tener una pequeña sorpresa. Pero bueno, vamos a empezar por los componentes. En este caso, el componente principal va a ser este procesador i75820K 3,3GHz que como podemos ver en sus especificaciones es de Socket 2011 V3 y que cuenta con nada más y nada menos que 6 núcleos físicos y 12 hilos en total. La verdad es que es un procesador de alta gama de los conocidos como la serie Xtreme de Intel. Pero bueno, ahí tenemos ese procesador, vamos a pasar a la placa base. En este caso, vamos a utilizar una Asus Rampage 5 Edition 10 de Socket 2011 V3. Las características de esta placa base son muy curiosas, dado que es una placa base de gama muy alta y como veis tenemos dos tarjetas de red, tenemos USB 3.0, 3.1, Wi-Fi. Aparte de eso, la placa, como podemos apreciar, se ilumina sus disipadores, sus puertos PCI Express. Tiene cuatro PCs Express, con lo que nos va a ofrecer la posibilidad de montar hasta cuatro tarjetas gráficas. Y como veis, no solo las prestaciones son increíbles, sino que también tiene un diseño muy particular. Como vemos también, fuera del ordenador podemos tener varias cajas y varias cosas como sus antenas. Y lo que estáis viendo en pantalla es eso, una placa base de lo mejorcito que hay actualmente en el mercado. También debo decir que ese toque extra de iluminación por LEDs le da un precio muy elevado, pero que va a ser una placa base que va a dejar mucha elegancia en nuestro ordenador. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente componente. En este caso, me he decantado por esta Asus Geoforce GTX 1080 Turbo de 8 GB. La verdad es que el presupuesto debería de ir con una de referencia, pero actualmente no había stock de la de referencia y teníamos esta Asus que básicamente es lo mismo que la de referencia, solo que le han cambiado el disipador por uno un poco mejor. Pero bueno, ahí tenemos esta tarjeta gráfica que va a ser lo que va a ser capaz de mover todo el equipo, todos los gráficos del equipo. Vamos a pasar al siguiente componente. En este caso, vamos a montar 32 GB de memoria DDR4. Me estoy riendo porque también tenemos unas memorias con una particularidad. Son cuatro módulos de 8 GB cada uno, es decir, van a funcionar en 4 channel, 3.466 MHz y CL15. ¿Qué particularidad tiene esta memoria? Bueno, pues aunque no lo podamos apreciar, esta parte de aquí se ilumina. Es decir, es el modelo Vengeance LED y la particularidad que tiene es eso, que se van a iluminar y que van a encajar también con la estética del ordenador. Vale, asaltador, te estás gastando un dineral increíble. Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, no era algo necesario, pero ahí lo tenemos. En cuanto a la unidad de almacenamiento principal, tenemos este Samsung 950 Pro de 512 GB. Es un SSD de puerto M.2 que tiene unas tasas de lectura de 2200 MB por segundo y unas tasas de escritura de 1500 MB por segundo. Sí, sí, casi casi triplica la velocidad de un SSD normal y bueno, como veis está ahí esa pequeña bestia que también va a ser incorporada a la placa base. Vamos a pasar a las unidades de almacenamiento secundarias y en este caso vamos a coger no una, sino dos unidades de este SSD que es el Corsair Neutron Series XTi de 480 GB por SATA 3. Es decir, con esto vamos a tener más que suficiente para eliminar los discos duros y que aparte pues la posibilidad de tener estos dos SSDs nos ofrecen la posibilidad de ponerlos en RAID, mantenerlos como unidades independientes o cualquier configuración que queramos hacer con ellos. Vamos a pasar al siguiente componente, en este caso la fuente de alimentación. Hemos escogido esta Cooler Master V1280 Platinum, bueno, Plus Platinum de 1200 W. La verdad es que es una fuente de alimentación modular de lo mejorcito que hay actualmente en el mercado. Es una auténtica bestia que va a reducir bastante el consumo y que como veis pues su precio tampoco es nada bajo, es bastante elevado. ¿Y para qué queremos 1200 W? Bueno, tranquilos que todo esto va a ir llegando poquito a poco. No sé por qué me salta ahí el aviso de las cookies. Vamos a elegir la caja, en este caso una Cooler Master Case Maker 5. La verdad es que es una caja que pude probar, que es modular, increíble. Es un poco más pequeña que la Corset 750 de que utilizo yo, pero aún así sigue siendo una caja enorme que nos ofrece unas posibilidades increíbles. Vamos a echarle un vistazo de cerca. Y aunque no lo parezca, la verdad es que esta tapa de delante es magnética, la tapa de arriba se puede retirar muy fácilmente y que como veis pues tiene sitio de sobra para hacer cualquier tipo de instalación. Como vemos aquí una instalación de prueba también tiene esta bandejita que divide las secciones de donde está la placa base, de donde pueden ir pues la fuente de alimentación y los discos duros. La verdad es que es increíble, como veis es completamente modular, que es lo que os decía, es una caja tremenda. Precio son 199,95€, también es un precio algo elevado, pero bueno, nos va a ser necesaria. Vamos a seguir con nuestro equipo porque la verdad es que tiene muchas cosas de las que hablar. Lo siguiente que vamos a escoger es este bloque de refrigeración para la CPU, en este caso es de Eka Water Blocks, es el Eka Supremacy Evo Plexi de cobre, CSQ. Y con esto vamos a mantener fresquita nuestra CPU para poderle hacer un overclock. Sí, como estáis viendo es un bloque a medida y es que eso es otra de las cosas de las que quería hablaros en el presupuesto. Vamos a coger también esta placa, también de Eka Water Blocks, que es una placa creada específicamente para la Titan X, es el backplate de la tarjeta gráfica. Pero aunque está creado para la Titan X, encaja perfectamente con la GTX 1080. Es decir, aunque por aquí no os lo especifique, encaja perfectamente con las dos. Y ahí tenemos eso ya para nuestra tarjeta gráfica. Lo siguiente será escoger el bloque frontal de nuestra tarjeta gráfica, y es que vamos a refrigerar por agua también esa GTX 1080. Como veis, ya tenemos aquí nuestro bloque junto con el backplate, eso harán una pequeña hamburguesa de nuestra tarjeta gráfica y la mantendrán muy, muy fresquita. Vamos a pasar al siguiente componente, en este caso pues la bomba, la bomba que tiene que mover toda la refrigeración líquida. También de Eka Water Blocks, en este caso es PWM. Y lo que tenemos aquí es la Devo D5, que es una bomba, la verdad que de lo mejorcito que en el mercado, con un caudal muy grande. Es decir, permite mover muchísimo líquido, lleva todo lo que necesitas, como pueden ser los anclajes para atornillarlo y demás. Y como veis, el caudal máximo es de 1500 litros por hora. Como os he dicho, es PWM, por tanto, si la conectamos al controlador de nuestra placa o un controlador específico, vamos a poder controlar exactamente el líquido que vamos a poder mover. Luego, con respecto al depósito, vamos a escoger este Eka Res X3, un depósito de 250, es un depósito cilíndrico estándar, no hay mucho más que decir, como veis es una preciosidad, fabricado en aluminio y metalacrilato, y la verdad es que nos va a dar ese toque de elegancia extra. Como veis, está disponible en diferentes tamaños, pero en este caso vamos a decantarnos por el medio. Y bueno, vamos a seguir con lo que necesitamos. Vamos a necesitar un radiador, por supuesto que sí, y en este caso nos vamos a decantar por un radiador de 3 unidades de doble densidad, es decir, es hiper ancho, el cual vamos a situar en la parte frontal de la caja. Vamos a escoger el siguiente componente, en este caso vamos a coger otro radiador, en este caso es doble y de simple densidad, es decir, es más estrecho, que vamos a colocar en la parte superior de nuestra caja. Ya creo que estáis viendo más o menos lo que va a ser la bestia de este ordenador, y la verdad es que es increíble. Luego para el montaje vamos a necesitar tubos de metalacrilato, y en este caso son tubos rígidos, que tendremos que con calor ir doblando para ir colocando en la posición que deseemos, en este caso con 5 deberíamos de tener más que suficientes, hay que tener herramientas para cortarlos y todo ello. Vamos a escoger también ventiladores, y en este caso tenemos estos Thermaltake Ring RGB LED, la verdad es que nos permiten variar entre colores, algo que va a encajar con la estética de todo el ordenador, su capacidad de flujo de aire es increíble, o sea, son muy buenos ventiladores, uno de los mejores que hay en el mercado. Sigo opinando que para mí son mejores Noctua, pero los Noctua ya sabéis que no llevan iluminación, para mí los Noctua Industrial de 3000 revolución son la caña, pero bueno, estos ventiladores tampoco se quedan nada mal ni nada atrás, la verdad es que son una magnífica pasada, y como veis pues tienen ese toque de iluminación, que le va a gustar tanto a los usuarios. En este caso cogeríamos tres packs de tres ventiladores, y como veis esto es un pack de tres, es decir, el precio son tres, y vamos a necesitar tres, seis, sí, unos nueve ventiladores, exacto. Y por último, aquí tenemos el presupuesto, pero antes de que veáis el presupuesto total, me gustaría comentar una cosa, faltan los racores, es decir, no he escogido ningún racor, porque no tenía ganas ni de contar el número de racores que se necesitan, ni de más. Faltan los cables de la fuente de alimentación, ya sabemos que traen los típicos estándar, pero seguramente nos gustaría coger los cablecitos estos negros y rojos, que llevan un clip y que vienen súper bien encajados, y que nos dan pues esa estética, al menos para la placa base y la tarjeta gráfica. ¿Y qué es lo mejor de este presupuesto? Como veis son 4.024 euros, ¿por qué dices que son 4.250? ¿5.250? Bueno, pues lo dicho, faltan los racores, faltan los típicos cables esos, eso ya va a aumentar el presupuesto unos 200 euros aproximadamente, ¿no? O sea, a lo mejor puede salir un poco más barato que no. Y lo mejor de todo, que os he dicho, había una sorpresa para el final, y es que este equipo no me lo ha pedido ningún usuario, este equipo se ha montado ya. Ah, también faltan los leds para iluminación de la tapa. Saltador, ¿cómo que se ha montado? Sí, este equipo fue montado por CoolMod para la DreamHack Valencia, y la sorpresa que os guardaba hasta el final es que el equipo está aquí atrás, justo a mis espaldas. Aquí tenemos el equipo, ahí lo podemos encender, supongo que lo veis más o menos bien con la webcam, y como veis, es el equipo completo, lo dicho, quizá falta pues la iluminación LED, que tampoco le he metido, y que como veis nos permite variar entre aspectos. La verdad es que es una bestia barda, no hay mucho más que decir, y seguramente pues esta tarde tendréis ya el análisis de este ordenador en el canal, pero antes de traer el análisis, como supongo, supongo que muchos me van a preguntar, a Saltador, ¿cuál es el precio? Pues antes de que me lo preguntéis, subo ya este vídeo con el precio total del ordenador, para que así todos los que veáis el análisis esta tarde, os vincularé los dos vídeos, podáis entender pues eso, exactamente lo que vale y lo que no, porque la verdad es que aunque el análisis ya tengo grabado, que hace una semana y media que tengo aquí el ordenador, me surgían ciertas dudas o conflictos, que estoy seguro que a vosotros también os surgieran en el vídeo esta tarde. Así que nada chicos, aquí tenéis la bestia barda de lo mejorcito que se pueda ver en ordenadores a día de hoy, un ordenador no apto para todos los bolsillos, la verdad es que si yo lo tuviera que montar, como siempre, habría variado ciertas cosas, pero hay que entender para lo que es, hay que entender que esto es un ordenador de muy alta gama, que se montó para una exposición, o en este caso para la DreamHack, pero como ordenador de exposición, y ahí es donde tenemos que adecuarnos al presupuesto, que en ese contexto pues sí que funciona muy bien, y que todo el equipo ha sido muy bien pechado. Y ahora sí, ya no me enrollo más, os dejo con este vídeo, ya sabéis que estad atentos al canal para cuando salga el análisis de la bestia barda, espero que os haya gustado, si es así sabéis que podéis apoyar al vídeo con un like, compartirlo en las redes sociales, o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Nada más que decir chicos, ahora sí, con esto me despido, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!